China expresa profundo descontento por la declaración del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken sobre las elecciones en la región china de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino argumenta que esta declaración envía una señal equivocada a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y viola gravemente las promesas políticas de Estados Unidos de mantener solo vínculos no oficiales con la región china de Taiwán. China considera la cuestión de Taiwán como una línea roja en las relaciones bilaterales y se opone firmemente a cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán, así como a la interferencia en los asuntos taiwaneses. Se han hecho representaciones solemnes a Washington, instándolo a cumplir su compromiso del principio de una sola China.